apareció lombi lombi señoras y señores ricardo el lomba naso lombana verdad porque lo que venía era un lomba naso pero no pasó acaba de aparecer el conciliador verdad el que va a apoyar cosas positivas en este país todas las leyes que se aprueben en beneficio de las comunidades y el pueblo panameño las va a apoyar eso fue lo que él dijo empieza con su cizañota y dice hay alguna diferencia entre chello venicio como presidente de la comisión de presupuesto esto sigue claro correcto todo lo que dijo y yo voy a responder si hay muchas diferencias venicio es venicio chello es chello uno es de un partido otro es otro partido uno es de color oscura otros de color clara uno está gordito el total mucho más gordo y creo que hasta en las edades son diferentes cada uno en su circuito son leyendas vivientes hay muchas diferencias ahora el comentario no va dirigido a lo que está pasando hoy sino lo que puede pasar en el futuro asegura que esto sigue obviamente haciendo referencia a las malas prácticas de la comisión de presupuesto presidida por venicio robinson en vueltas pasadas en la vuelta pasada con que tenía todo el poder y el comando y el control entonces cuando él dice esto sigue también se está refiriendo a josé raúl molino porque acuérdense que el presupuesto y lo que solicita el gobierno tiene que ser ratificado en la comisión de presupuesto eso ya eso se sabe verdad está hablando mal no solamente de chello galvo está hablando mal del presidente de la república entonces dónde está la conciliación dónde está el voto de confianza dónde está el comentario positivo de unificación verdad que le da una oportunidad a ver cómo se desempeña el diputado en su cargo lamentable comentario para nada de unidad al contrario para crear más división y más polémica que es precisamente lo que ricardo lombana sabe hacer dividir al país lo más que pueda you know